¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy Con su buen amigo Peter Que vamos por el episodio cuarenta y tantos Cuarenta y tres, algo así Disculpenme es que luego estoy grabando uno sobre de otro Para adelantar cosas Y de repente se me van los números Después de un rato de estar jugando Pero bueno, hoy nos toca hacer la misión O bueno, sí Hoy nos toca hacer la misión de rescatando al niño O algo así se llamaba Y obviamente pues ya saben Tengo las cuatro cuentas, ya la hice con tres cuentas Entonces en esta ya sé por dónde irnos y demás Es mi cuenta más chetada Desde el cierto punto de vista Que fue con el que más animales fantásticos He atrapado, con donde más los he farmeado Donde casi tengo todo el equipo perfecto Donde le puse las runas Que a mí me gustaban Para hacer el daño que ustedes están viendo Entonces desde ese punto Por eso es que la más chetada Aunque en nivel de Pues las cuatro cuentas Están en nivel 22 en este momento Entonces por ese lado es casi lo mismo Nada más que sí ponerme a cuidar a los animales En los cuentos cuentos O esas cosas Ahí sí me da una pereza tremenda Entonces ahí sí Solo lo estoy haciendo como que con En donde Tiene mi cara el personaje A ver según yo esto se tiene que hacer de día Así que déjenme un momentito Y como siempre gracias amigos A aquellos que comentan Que sí están viendo la serie Sé que están ahí Y se los agradezco un montón Algunos comentan más Otros menos Pero los estoy leyendo Y se los agradezco un montonazo Que estén aquí comentando Y que obviamente Dejen su like Que comparten Que les esté gustando la serie Que les esté gustando el juego Bueno aquí tiene que salir esta niña Entonces Ah pues de aquí me puedo hacer Que se haga de día Por cierto me salió un bug muy raro Cuando jugué con Slytherin Igual y también lo subo a Twitter Ella se quedó como que corriendo en un loop Y corría y pum Y se pasaba y pum Y así estuvo como 10 minutos Hasta que me aburré Y tuve que resetear la misión ¿Se encuentra bien? Estamos buscando al señor Beko Mi esposo Está muerto Lo mató Ay lo siento mucho señora Beko ¿Quién mató a su esposo? ¡Diófilos Harlow! No tengo duda Estuvo amenazando a mi esposo Durante semanas y ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? No quiero ser pesimista pero ¿Podría haberlo capturado Harlow? El bolso de Archie no está Así que debe haberse ido por su cuenta Ojalá solo se haya ido a dar la vuelta Como siempre acostumbra Ojalá no haya estado aquí cuando Harlow Cuando mi esposo ¿Sabe por dónde se habría ido Archie? Tiene Un escondite en el bosque Al sur de aquí Nunca se aleja mucho Pero si vio a Harlow hacerle algo a su padre Me da miedo irme Y que entonces él vuelva a casa ¿Puede contarme algo más sobre Harlow? Es la mano derecha de Victor Rookwood Una criatura repugnante y miserable Brutal y letal ¿Qué motivo tendría Harlow para matar a su esposo? Mi esposo estuvo investigando sus movimientos Y descubrió algunos de sus planes Yo le supliqué que olvidara el asunto Pero... Él estaba convencido de que... Encontraremos a su hijo, señora Bickle Gracias ¿Qué voy a hacer? No se preocupe, señora Bickle Traeremos a Archie a casa Cuando llevé la carta que encontramos a la oficial Singer Me habló del señor Bickle Él estuvo haciendo lo mismo que nosotros Proporcionar a la oficial Singer pruebas para acabar con Harlow Esperaba poder hablar con él sobre lo que encontró Pero... Llegamos muy tarde ¿Qué dijo la oficial Singer sobre la carta que le llevaste? Me lo agradeció Aunque es obvio que no fue suficiente Qué pena que los hipogrifos no sepan hablar Tu amiga, Highwing, podría darnos la evidencia necesaria contra Harlow Necesitaremos más que eso Este debe ser el escondite del pequeño Archie que mencionó la señora Bickle ¿Archie? ¿Archie Bickle? No le habría hecho esto a su propio escondite Alguien vino aquí a buscarlo Rebelio puede ser nuestra única esperanza para averiguar qué camino tomó Rebelio ¿Ahí? ¡Huellas de Archie! ¡Se fue por aquí! Pensé que ya habríamos encontrado a Archie Supongo que seguirá escapando si lo están siguiendo Si Harlow lo persigue, espero que tengas razón La gente como Harlow no pensaría dos veces antes de matar niños Encontremos rápido a Archie ¡Lobos! Prepárate para pelear ¡Archie! ¡Incendio! ¡Glaje! ¡Abre este momento! ¡Expelliarte! ¡Difindo! ¡Archie! ¡Incendio! Espero que Archie no se haya cruzado con esa manada de lobos Deberíamos buscar por aquí ¡Rebelio! El bolso de Archie ¿Por qué lo dejaría? Es posible que estuviese huyendo de Harlow, distraído Este puede ser un buen momento para usar Rebelio de nuevo Archie se fue por aquí Esto no me gusta nada, Harlow Debería tener una buena razón para perseguir a Archie Me pregunto qué vio Archie Espero que no fuera Harlow asesinando a su padre Jamás lo superaría Al menos no imagino cómo podría hacerlo Una bifurcación en el camino Volveremos a necesitar Rebelio ¡Rebelio! Varios juegos de huellas Harlow lo alcanzó aquí Esto no es bueno Fueron por aquí ¡Testrals! ¿No son hermosos? ¿También ves a los Testrals? Presencié la muerte a los nueve años Vi mi primer Testral poco después Me consuelan bastante Incluso al día de hoy Creo que los que han visto la muerte merecen consuelo Lamento que haya sufrido algo tan terrible a tan temprana edad Estaba con mi padre cuando murió Mi madre estaba de viaje y me sentía tan inútil De cierta manera ha pasado tiempo Aunque también parece que hubiera sido ayer Todavía lo veo claramente Debes de extrañarlo mucho Mi padre fue un hombre maravilloso Yo... Sigamos Debemos encontrar a Archie ¡Protego! ¡Descende! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡No debería! ¡Eh! 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 ¡Incendio! ¡Blazius! ¡Difindo! ¡Blazius! ¡Incendio! ¡Ravené! ¡Es más fácil de detectar que un erupen! ¡Tatatá! ¿Quieres dejar de moverse? La verdad es que ya cuando tienes la poción de endurecida con la Aquarius Invencible Se te olvida que puedes hacer counter en este juego No entiendo por qué me aparece esa prueba si ya la hice O sea, toda esta zona ya está limpia de las pruebas Y esto ya me vale mal Esto ya saqué la runa que quería Entonces ya me da exactamente igual lo que me da No esperaba que esta tienda fuera tan grande por dentro Eso complica un poco las cosas Justamente esto me recuerda mucho a El Cáliz de Fuego Cuando Harry entra en la tienda del señor Wesley que le prestaron Que dice, Dios mío, ¿cómo vamos a acabar ahí siete personas? Porque era justamente chiquita Y adentro era como un mini departamento Porque habían hecho como un hechizo agrandador Entonces este tipo de cosas me lo recuerda bastante bien No hay tantos enemigos acá Después rescatamos al niño Miren que yo estaba dispuesto a hacer misiones secundarias Pero esta es como secundaria principal Y he leído que les gustan Y ya saben que sí los leo Entonces Espero que les gusten como la otra Que solo fue de 20 de aquí para allá Por cierto, de los encantamientos estos que nos decía la chica de las posiciones de invisibilidad Eran de estos tipos Recuerden que Creo que fue el duende que nos dijo que así se hacían llamar la banda Miren, lo he jugado cuatro veces Pero ya ha pasado varios días Y estoy haciendo tantas cosas Que se me van un poco las cabras Ya tengo magia antigua al tope Bueno, esto con que tenga como ocho misiones secundarias para los siguientes dos días Y me pongo a grabar para que en vez de tener dos barritas tenga cinco Para estar aún más rotos para cuando vayamos a seguir con la historia principal Miren, aquí ya está Nada más quiero revisar bien Es que si no la tienes enfocada Pasa esto Bueno Antes de hablar con él Porque cuando hablamos con él Ya nos vamos a salir de la tienda Entonces nada más quiero ver rápido algo Y ya platico con él ¡Rebelio! ¡Rebelio! Fíjense que en la misión del telescopio Me hubiera gustado llevar el traje de Merlin Creo que le hubiera quedado bastante bien Bueno, veníamos de esas escaleras Entonces ya está Y vamos a hablar Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Lo sentimos, Archie No dejaremos que se salga con la suya Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias Por salvarme No lo haríamos de otro modo, Archie Ahora vamos a llevarte a casa Conocemos un camino más seguro para volver ¡Archie! ¡Regresaste a salvo! ¡Estás aquí! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Los amigos de papá están en peligro Oye, los que me atraparon a hablar sobre eso ¿Qué amigos, cariño? El señor y la señora Rey El señor Filbert Y creo que mencionaron a Otto Ah Hablaré con ellos Tú ve adentro Sí, mamá ¿Los amigos de su esposo pueden estar en peligro? Sí, como él ¿Cómo podemos ayudar? Ya han hecho suficiente Mi esposo era un mago poderoso Y aún así no pudo derrotar a Harlow Lo último que necesitamos es que ese monstruo vaya atrás de ustedes Pero él no tenía el poder del guión Y nosotros sí lo tenemos Me temo que Harlow ya nos está persiguiendo Entonces no lo enfaden aún más Les aseguro que el peligro será mayor Por favor, no se le acerquen De nuevo, siento mucho lo de su esposo, señora Bickle Muchísimas gracias por traer a Archie a casa Nunca podré pagarles su amabilidad No se preocupe, señora Bickle Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual Estamos aquí para ayudarnos entre todos Tengo que saber más de los amigos del señor Bickle Y por qué Harlow los persigue Tendrás noticias mías en cuanto sepa algo Gracias por tu ayuda hoy Ok, pues ahora sí ya acabamos Como les digo, voy a hacer unas 8 misiones secundarias De esas de ve y tráeme, ve y tráeme Que es lo que vamos a estar subiendo Jueves y viernes Y así a mí me da tiempo para grabar otros coleccionables Gracias a aquellos que hayan visto la guía De la primera parte de Merlin Espero que les esté sirviendo Y como les dije, tengo que hacer un poco más de nivel Y eso para que esté bien Y luego yo puedo hacer como otros 3 videos Que quiero hacer de tips y trucos Por lo menos quiero llegar a nivel 25 Antes de hacer esos videos De ahí en fuera Nuevamente mil gracias a cada uno de ustedes Que está viendo esta guía Créeme que lo valoro mucho Que valoro mucho sus comentarios Porque eso me ayuda muchísimo Tanto porque me gusta platicar con ustedes Como que me ayuda aquí en YouTube Entonces pues bueno Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo en cualquier otro video Que tenga en el canal de Howard's Legacy O cualquier otro que tenga para ti Que estés bien Y hasta el siguiente video Bye bye